Hola, muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo y bueno, hoy vamos a tratar un tema, como habéis podido leer en el título del vídeo es un título bastante potente, bastante impactante, pero bueno, es algo que queríamos decir, es algo que queríamos manifestar desde toda la organización de Vampire, queríamos dar esta noticia, ¿no? Y bueno, también un poco para dar la noticia de cara a los seguidores que veníais durante todos estos días diciendo Maca, que vuelva el contenido de Mobile Legends, Maca, que vuelvan los casteos, Maca, ¿vas a volver a subir algo de Mobile Legends? Bueno, lo anunciaba hace unos días por las redes sociales, incluido por la comunidad de YouTube pero lo voy a hacer en un vídeo para que veáis un poco las razones, cómo han sido y bueno, es algo normal A ver, ¿por dónde empezamos? Vamos a empezar un poco por el tema del equipo, ¿no? El equipo cuando acaba de ganar el torneo de España, o cuando termina de ganar el torneo de España nos dice, bueno, se me dirige a mí o nos dice a nosotros, nos dice A ver, Maca, somos el mejor equipo español, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué procede? ¿Qué viene a continuación, no? Yo digo, bueno, ahora viene a continuación, pues vamos a ver patrocinadores, vamos a decirles que sois el mejor equipo de Mobile Legends Vamos a continuar vuestro proceso de crecimiento y vamos a prepararnos al próximo europeo, torneos europeos para poder demostrar y para estar preparados para que cuando pegue el pistoletazo de salida estar ahí listos, ¿no? Con patrocinador, con todo, ¿no? Nos ponemos manos a la obra, nos ponemos ahí a darle caña, ahí tema marketing a tocar a la puerta de un montón de marcas y, bueno, ¿cuál es nuestra sorpresa cuando nos dicen eso? Nos dicen, vale, tenéis el mejor equipo de España, pero ¿cuál es el próximo torneo? ¿Cuál es la próxima cita? ¿En qué os podemos ayudar, no? ¿En qué os podemos ayudar? ¿Os tenemos que pagar el viaje? ¿A dónde os tenemos que patrocinar la entrada o la inscripción? ¿O el alojamiento? ¿O las dietas? ¿En qué os tenemos que ayudar? Y nosotros nos quedamos diciendo, no, no, tenemos el mejor equipo de España pero ahora mismo no hay nada cercano en lo que nos podáis ayudar no hay nada, no hay ningún torneo, no hay nada que nos podáis echar una mano la verdad es que no, estamos esperando a ver qué sucede con la propia empresa que lleva el juego, ¿no? Y, bueno, los patrocinadores dicen, bueno, pues llámenos cuando llegue ya el momento cuando tengamos algo interesante, cuando nuestro nombre cuando nuestras marcas, cuando nuestras cosas estén a disposición de que las vea el mundo, ¿no? Cuando vaya a haber un torneo y nos vayan a ver en fin, ese es el plan que, bueno, que le puede dar un patrocinador, un sponsor a un equipo de alto nivel de Mobile Legends ahora mismo, ¿no? Si no hay competición, si no hay ningún tipo de nada, ni torneo, ni evento, ni celebración, ni situación donde mostrar esas marcas, para jugar rankings y ganar estrellas no te van a patrocinar, ¿no? Entonces, bueno, sinceramente le hablamos con los jugadores esto, esto se habló con los jugadores y, bueno, es lo normal, es lo típico, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Y ellos, pues, nos dijeron, pues, oye, Maca, esto ya sabemos cómo son las cosas, pero lo mismo nos toca irnos a otro juego, lo mismo nos toca irnos a Arena of Valor Obviamente, ¿qué le vas a decir a unos jugadores que te dicen esto, no? Sabiendo que tienes el mejor equipo de España, sabiendo que tienes unos grandísimos jugadores que en cualquier juego que se fueran, fuera el Dota, fuera el LoL, fuera incluso un shooter Ya sabemos que los jugadores que son buenos en un juego, al final, les cuesta poco adaptarse a otro juego y son buenos en todos, todos tenemos amigos que son buenísimos y en todos los juegos donde vais, al final son buenos y todos tenemos amigos que son malísimos y cambies de juego, al que cambies siempre acaban siendo malos, o sea, es una regla natural Entonces estos jugadores te dicen, Maca, tío, está muy bien, hemos ganado el Campeonato de España, nos hemos consolidado como los mejores de España, pero ¿ahora qué pasa? ¿Ahora qué hacemos? Los patrocinadores no quieren apostar de momento porque obviamente se comprende, o sea, en ningún momento dimos por decir, joder, qué cabrones los patrocinadores, no, no, se comprende que ellos, si su marca, ellos quieren que su marca salga delante de muchas personas, cuantos más mejor y que lo vea gente, si tu marca no va a salir en ningún lado, que va a salir en mi Facebook, por aquí anunciándolo yo, no, ellos quieren presencial, quieren algo importante, algo que de verdad tenga importancia, no un equipo de un juego que gana Ranked y que está entre los mejores de España y quizás de los mejores de europeos, no, eso, él quiere algo palpable el patrocinador, y aquí no lo tiene, no lo tiene, o sea, yo ya me encontré con la situación esa de que los propios patrocinadores no querían apostar ni por nuestro equipo, pero no porque no tuviera la repercusión mi canal, porque tuviera repercusión de redes sociales, no, eso, eso era perfecto, eso era estupendo, el problema era que el equipo no tenía ningún sentido de ser patrocinado, porque no había ninguna razón, ¿no? Entonces estos jugadores dicen, dicen eso, ¿qué hacemos? Y bueno, después de debatirlo, tal y cual, pues llegamos a una conclusión, llegamos a un tema, ¿no? Dijimos, bueno, ¿qué deberíamos hacer ahora? Porque ellos, obviamente, si estos jugadores no amaran de verdad a Mobile Legends, no estaríamos hablando de esto ahora mismo, hubieran dicho, ala, hasta luego, como otros hicieron, ¿no? Otros sí que dijeron hasta luego, nos vamos, y se fueron, siendo peores que el equipo de V3, ¿no? Pero bueno, ellos aman el juego, aman, están encantados con el juego, es el juego que les mola, es la razón por la que están aquí, estamos hablando esto ahora mismo, y dicen, bueno, ¿qué podemos hacer para decirle a Montún que ya, para demostrarle o para hacer algo, ¿qué podemos hacer? Y surgió esta idea, ¿no? Surgió la idea de, ahora que iba a llegar el verano, pues intentar llegar al top 1, intentar ponernos en el ranking del top 1, es un poco la idea de, de ellos, eh, es como decirle a Montún, mira, soy el mejor equipo del juego, estoy en tu ranking, vale que tu ranking, tu lógica, la del poder, la de ganar ranking, la de tal, vale que es una lógica un poquito rancia, un poquito chino farmer, pero yo he cogido tu lógica, he subido todo el ranking y estoy arriba del todo a final de la temporada, ¿qué me tienes que decir a mí? ¿Qué me vas a tener ya en cuenta o no? ¿Vas a tener en cuenta el equipo de V3? ¿Nos cogemos un avión y nos vamos a Indonesia, Singapur, nos vamos a Malasia, a Filipinas? ¿Dónde quieres que nos vayamos, Montún? Esa era un poco la lógica, ¿no? Esa era la lógica. Y si ya eso ya no funciona, pues ya, muy lamentablemente, esos jugadores se van a querer ir y van a querer volar porque van a querer irse a otros y nos cogeríamos todas las herramientas, todos los bártulos y no iríamos a otro juego. Fuera Arena of Valor, fuera Dota 2, fuera Fortnite, me da igual. Esos jugadores lo que quieren es competir y sentir que son valorados y que son... y tener sus patrocinadores y irse a torneos y viajar y disfrutar y ganar dinero. Es lo que quieren, es lo que quiere cualquier jugador de eSports. Y aquí, pues, lamentablemente, no lo ven cercano, no lo ven cercano. Entonces, como un poco como homenaje, como despedida, como último, decir, vamos a irnos, pero vamos a irnos dejando aquí, todos por los gordos, dejando un buen recuerdo a toda la comunidad. Vamos a dejar ahí el pabellón por todo lo alto, por lo más alto que se pueda. Y lo más alto que se puede es estar en el top 1 del ranking. Así que, bueno, esa es la idea, la idea en bruto. Yo estoy convencido que lo van a conseguir. Yo estoy convencido. Para poder conseguir este reto, para conseguir este reto que es difícil, hacen falta muchas horas de vicio, muchas horas. Por ello, se han seleccionado a los nueve jugadores, digamos, entre la squad principal, otras squad secundarias, en fin, los mejores jugadores que hemos visto y más predispuestos para tirarse todo el verano pegando una viciada gorda. Pero desde mañana hasta por la noche, durmiendo pocas horas, se hace falta. O sea, ellos mismos se lo han propuesto. Ha habido jugadores que se han quedado fuera del proyecto precisamente por eso, porque no estaban dispuestos a sacrificar todo el verano por estar los primeros, por hacer este sacrificio, que al fin y al cabo es una locura, es una ida de olla, pero solo se puede conseguir así. De hecho, los que están arriba lo consiguen así, salvo trampas o no sé lo que pueda haber por ahí algunas artes sucias, pero la mayoría lo consiguen así, viciando día y noche, desde que se levantan a las que se acuestan. Y es la única manera, es lo que promueve Montoon para estar en el primero del ranking. Así que, bueno, Vampire lo va a intentar, va a ir a por ello. Yo estoy convencido que lo va a conseguir. Desde aquí no solo animo a que toda la gente de la comunidad de habla hispana se un poco se una al proyecto o intente darle el apoyo, sino que además animo a todos los equipos de habla hispana a que lo intenten también, a que se pongan a viciar como unos cerdos este verano estas vacaciones, para demostrarle a Montoon que ojalá vayan a ir en los 10 primeros equipos del ranking, sean 10 equipos de habla hispana, para demostrarle a Montoon, es decir, tenganlo en cuenta ya, hombre, tenganlo en cuenta, déjense de historias que estamos los primeros, que somos los mejores equipos de su juego. Eso es lo que vamos a intentar, esperamos que todo el mundo nos dé el apoyo, esperamos que todo el mundo siga ese reto, que es un reto difícil, pero que lo siga a muerte, que sigan ahí dando el apoyo y la fuerza que han dado hasta el momento. Y bueno, y la parte que me toca a mí, que es un poco la que estáis esperando, ¿no? Pues a lo largo de esta semana atrás he sentido como todos los fans, todos los seguidores, estabais apretando ahí, por favor, Maca, sube contenido de Mobile Legends, por favor, Maca, sube contenido de Mobile Legends. Y bueno, la verdad es que yo no quería hacer reviews, porque mucha gente habla de los nuevos héroes, yo no quería hacer gameplays, porque estamos hartos de ver gameplays, análisis de los ítems y todo eso lo hace Ororo y hacen mucha más gente que lo hacen estupendamente. Un seguimiento de skins y de tops globales y todo eso ya lo hace mucha gente, como Prey, que lo hace estupendamente también. Y está todos los santos días dado un curro. Entonces, la parte que a mí más me motiva, digamos, y que a la gente también más le ha gustado siempre del canal, aparte de las pasadas notas del parche, que esas, Dios las tenga en su gloria, pero esas ya no van a volver. Pero la parte que más le ha gustado siempre a la gente del canal han sido los casteos de partidas, los casteos de los partidos, lo de la MPL y tal. Entonces, vamos a intentar llegar a un trato, yo con los seguidores, los seguidores conmigo, un poco entre nosotros, entre vosotros y nosotros. Voy a intentar traer partidos de este reto, de este Road to Top 1 que va a hacer Vampire. Voy a intentar traer esos partidos a lo largo de las semanas. No sé si haré uno o dos, los que pueda. Iré trayendo partidos interesantes, independientemente que ganen o pierdan. Partidos contra equipos buenos, casteados para vosotros. Voy a traerlos. Es un trato que vamos a hacer vosotros y nosotros. Voy a volver a traer ese contenido. No voy a traer gameplays, no voy a traer cosas que ya hace otra gente. No voy a repetir el contenido que hace otra gente. Pero os voy a traer este tipo de partidos casteados para que podáis disfrutar un poco más también. Para que volváis a disfrutar de esas cosas que os gustaron en el pasado. Para que yo me sienta también un poco apoyando a los jugadores que creo que se lo merecen. Y que el esfuerzo que van a hacer se merece por lo mínimo. Estar dándole seguimiento y apoyo ahí por mi parte. Así que bueno, yo me siento bien. Los jugadores se sienten apoyados. Siguen ahí dándole caña. Sienten el apoyo de la gente. Sienten los mensajes. El cariño. En fin. Vosotros como seguidores tenéis contenido de Mobile Legends. Y nosotros a esperar el momento de que acabe la temporada para ver a V3 allá arriba. Y bueno, era simplemente eso. Espero que hayáis disfrutado con esta charla. Un poco ahí también de tú a tú. Como a veces me gusta hacerlas. Y bueno, esperemos verlo ahí. Yo confío ciegamente en que lo van a conseguir. Es un reto muy difícil, pero yo creo que lo van a conseguir. Y bueno señores, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayáis disfrutado. Próximamente, conforme empiece la nueva temporada, llegarán estos partidos. Vamos a ir viéndolo. Así que estáis de enhorabuena la gente. Obviamente, los seguidores de Mobile Legends vais a tener un pedacito de contenido para vosotros. Pero lo que tampoco quiero es que la gente me agobie con no subas esto, no subas lo otro, no subas acá. A ver, el canal de YouTube es mío. Me gusta subir mucho contenido. Me gusta subir variedad. No me gusta centrarme ni encasillarme en un solo contenido. He estado durante un año y pico subiendo única y exclusivamente o un 95% Mobile Legends. Y me he cansado de subir tanto Mobile Legends. Me gusta experimentar, me gusta explorar, me gusta tocar otros tipos de videojuegos. Porque yo amo los videojuegos. Antes que Mobile Legends, amo los videojuegos. Entonces, no os digo que no traeré Mobile Legends. Traeré algo. Empezaremos con esto y quién sabe si más adelante me animo con otra cosa. Pero no me agobiéis con no subas esto, no subas lo otro, no subas otro. El que quiera subir contenido tiene libertad para hacerse un canal de YouTube y empezar a subirlo y probar suerte. Cada uno tiene que tener la libertad suficiente para poder subir lo que a él le apetezca. Es su canal de YouTube, es su manera de expresión, es su manera de creatividad. No puedes estar obedeciendo lo que cada uno te dice o te ordena o... ¿Entendéis? O sea, realmente los que hagáis contenido o les guste todo esto, comprenderéis rápidamente lo que os estoy diciendo. No me digáis no subas esto, no subas lo otro. Si no os gusta, no digáis nada, punto. Ni deis like o dad un dislike, pero no me estéis comentando qué debo de subir o qué no debo de subir. Porque yo me enfado y aún subo menos lo que me estáis diciendo. Dicho esto, nos vamos a despedir en el video de hoy. Ha sido todo un placer por mi parte. Nos vemos en el próximo video. Y como siempre digo, ¡vamos que nos vamos! ¡Gracias!